Vamos a tener mucho más. Ahora lo que tenemos es una tormenta eléctrica con algunos truenos y relámpagos, pero ya también tenemos contacto con nuestro móvil. Nos vamos a ir al contacto que teníamos previsto porque decíamos, en el día de ayer se llevó a cabo, después de la Asamblea General Ordinaria, la primera reunión del nuevo Consejo de Administración de nuestra cooperativa y donde ya se ha hecho la división de cargos. Y nos vamos a contacto ya con nuestro móvil también. Bien, allí está Diego Domínguez en la sala de consejo de nuestra cooperativa. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Hernán, Omar, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes, para los compañeros. Así es, estamos bajo techo porque afuera ya ha llegado la tormenta. Puede que salga algún efecto especial allí, algún trueno, pero nosotros nos quedamos aquí bajo techo, nos quedamos en la sala de consejo. Y bueno, queríamos conocer esta nueva etapa que comienza para la cooperativa y ahora hay servicios públicos, después de cada asamblea, cada año. Bueno, se renuevan por allí las energías seguramente, las ideas con el ingreso de nuevos consejeros. Pero bueno, Ricardo Teter continuará al frente de la institución. ¿Cómo le va, Ricardo? Hola Diego, buen día, ¿cómo andás vos? Hola Hernán, hola Omar, ¿cómo andas? Buen día a toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. Sí, como decís vos, Diego, se renuevan las energías y se incorpora la gente nueva. Está muy predispuesta en la primera reunión a trabajar en forma conjunta. Anoche estuvimos todos presentes, los 14. Por ahí a veces no pueden asistir todo por el tema laboral. Pero estuvieron todos anoche, así que bueno, se produjo la renovación de algunos cargos y más la incorporación de los nuevos. Así que bueno, vamos por otro 2023. Ojalá que sea igual o mejor que el 2022, que fue muy plagado de muchas obras, muchos trabajos. Y bueno, como viene un poco la economía, por ahí este año va a ser básicamente muy también tratable lo que es lo social. Bien, ¿cuáles son los principales cambios de este nuevo Consejo de Amistad? Bien, se continúan con todos los firmantes de forma normal. Este año tuvo que dejar Pablo Mora lo que es el Consejo, por eso lo he hecho ya, cumplir los años que demanda de estar dentro. El cargo de presidente recae en mi persona, sigo yo como presidente de la cooperativa. Darío Balsarini como vicepresidente, lo que es la secretaría sigue estando Carlos Argañaraz y como prosecretario está Oscar Mendoza, como estaba. Lo que es la tesorería sigue estando Guillermo Estalerandi y Alcides Gersi como protesorero. Lo que es los titulares está Elso Grosso, está Yamila Córdoba y está Sergio Castaño este año. De lo que es parte de los tres vocales suplente está Matías Bustos, está Damián Borgoño y está Marianela Gaido. Y lo que es la sindicatura este año sigue como titular Sergio Anguino y se incorpora Raúl Ambrogio como síndico suplente. Bien, vemos nuevos nombres, nuevas personas que se incorporan. Para la gente que está viendo, por decir, cómo es el mecanismo de elegir a estas personas, ¿no? Se arranca con la convocatoria a la asamblea por distrito, ¿no es cierto? Exacto, en la cual no hubo presentación de lista, o sea que se emocionó lo que es los delegados titulares y suplentes. Fueron los que tomaron posesión a partir de la asamblea. Y después, en todo este tiempo, se les fue consultando. Uno sabía que había cuatro cargos que se renovaban. Quien quería incorporarse al consejo, porque por ahí formar parte de lo que es los delegados es más sencillo. Por ahí lo que es estar en el consejo, no, porque tenés que participar, tenés que estar todos los lunes en las reuniones y después definir muchos temas. Se consiguieron gente muy buena, diga que sí, gente que está involucrada con el clube principalmente, con las instituciones. Entonces, una persona está en una cooperativa, que es Marianela Gaido. Para nosotros, como consejo y para continuar trabajando, es fundamental tener gente buena y gente predispuesta a trabajar. Gente que principalmente también que está incluida e incorporada en las instituciones y el club. Bueno, ¿cuál será el camino de este año, de este periodo que comienza? Bien, la primera charla de anoche fue un poco de integración y la designación de los diferentes puestos dentro del consejo. Ahora, la primera reunión que tengamos el lunes ya es para ir tratando los temas que nos van a ir aquejando durante el año, incorporando dentro de la agenda. Un poco es el recambio que ya veníamos haciendo en cuanto a los medidores digitales, por ahí que se hizo una compra muy importante para hacer breviñón durante este año. La idea es trabajar para toda la zona rural, también para este año 2023. Por ahí es una asignatura pendiente que teníamos. Seguir trabajando en lo que es todo Brinkman y todo Severe en cuanto al recambio por ahí de lo que son crucetas en el campo, lo que es luminarias LED en las ciudades, en las tres localidades, tanto sea en Brinkman, en Severe y en Minión. Y seguir incorporando y trabajando con los clubes también, que por ahí a veces es, nosotros es y lo vemos como muy importante para que formen parte del consejo y aparte de las actividades de la cooperativa. ¿Los días de reunión del consejo seguirán siendo los lunes? Sí, van a seguir siendo los lunes. Lo consensuamos de esa manera porque la mayoría de los nuevos, más los que estamos, los que seguimos, nos cae bien por el hecho de que la mayoría tiene otras reuniones, otras actividades, tanto sea también Borgogno en Centro Social, Matías Busto como presidente del Club Artosi, como también Marianela Gaido con la cooperativa, como el Cides Gelsi por ahí con los bomberos. Bueno, entonces nos quedó a todos mejor el día lunes y los dejamos estipulados para los días de reuniones. Acá que ocurra un feriado, un franco, bueno, consensuamos y estemos en la mayoría de los titulares, por lo menos, dentro del consejo. Perfecto. Hernán Omar los escucha a Ricardo, tiene retorno si quieren hacerle alguna cosa. Bueno, perfecto. Bueno, Ricardo, seguramente de lo que ha sido la asamblea hasta el día de ayer, han hecho un proceso, digamos, de despedida de algunos consejeros y recibiendo a otros nuevos, más los que continúan. Y la idea de esta impronta, de este consejo, es seguir con la misma temática, digamos, de apertura y sobre todo de conformar un equipo sólido de trabajo. Exacto. Bien, el primer tema que tocamos anoche fue la apertura que tenemos nosotros en la forma de trabajo interna nuestra, de que todos opinan, todos trabajan en equipo, que no se toman decisiones ni apresuradas, ni por ahí entre dos o tres. Por ahí durante la semana vamos viendo los temas, por ahí los que tenemos más tiempo de venir a la cooperativa, pero la definición de los temas importantes que competen, tienen que hacer los días lunes cuando está la mayoría. Nos ha dado resultado en todo este año, en todos estos años, no solo en este último año, porque nos da la tranquilidad de que todos opinan y que cuando se toman en definición, bien o mal, que todos estén conscientes de que se tomó. Eso nos da tranquilidad, puertas para adentro, para que en algún momento algún consejero de ahí se tomó una decisión y yo no estaba de acuerdo. No. Se lleva el día lunes a la mesa, se toma la decisión y, por sí o por no, pero que todos estén de acuerdo. Eso lo vemos nosotros como muy positivo. Ricardo, buenos días. Primero, bueno, felicitarte por un nuevo mandato y preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Qué te genera que otra vez te toque la presidencia? Me genera un mayor compromiso. De hecho, yo lo tengo desde que asumí como vocal suplente. Siempre me pareció que integrar el consejo de la cooperativa se debe hacer con seriedad, con trabajo, participar, estar y siempre interponer el diálogo con todos, con los intendentes, con los clubes, con los mismos socios que por ahí tienen problemas, así sea de pago, con estos últimos aumentos que hubo en estos últimos años, con el tema del foco por el tema de la inflación. Que el asociado se sienta parte de la cooperativa es fundamental, que se acerque, que desde acá una solución le vamos a estar dando. Y redoblar la apuesta para el 2023, que uno ve que es un año muy político, un año difícil, pero que vamos a trabajar en equipo, no solamente el consejo, la parte de la gerencia, la parte administrativa y la parte de todos los servicios que la cooperativa presta, que a través del ingeniero Lalibe y a través de los diferentes jefes de cada sector, siempre tenemos las reuniones permanentes, con el gerente, con recursos humanos. La idea es que la cooperativa se fortalezca desde adentro para afuera y desde afuera para adentro también. Eso es muy bueno. Sobre todo pensando también, como decíamos anteriormente, lo difícil cuando charlamos de tener un balance positivo que lo tuvo la cooperativa, pero aún más por un año que viene por delante, en realidad ya estamos transitando este año, ya se empezó a transitar, pero arranca este nuevo consejo, de lo difícil que va a ser tomar decisiones desde el punto de vista económico y sobre todo de cuidar los números, porque hay que hacer, digamos, muy fino en estas épocas como tenemos de hiperinflación, ¿no? Exacto, va a ser un año en el cual vamos a tener que analizar bien cada obra, cada actividad que tengamos, porque uno sabe que no es, a ver, es un dinero que no es nuestro, que nosotros lo administramos, como que es de los socios, y de paso para mantener el equilibrio de la cooperativa. Los números deben ser muy bien estudiados, muy finos, a ver, uno sabe que hoy la mayoría de los insumos que se compran en la cooperativa son en dólares, los precios van cambiando, no es que este mes tengas un dólar y el mes que viene tenés otro, siguen cambiando y aguantando en dólares, entonces eso nos obliga también a manejarnos muy criteriosamente con la gerencia, con la parte contable, que este año al incorporarse también a un contador más del consejo que es Matías Busto, por ahí eso también nos fortalece para nosotros como consejo y para colaborar con el equipo de la cooperativa, con el equipo interno de trabajo. Bueno, en la búsqueda, como decían anteriormente, para delegado de distrito, me imagino que habrá pasado lo mismo para conformar el consejo, digamos, a quienes ingresaron ahora, cuando los consultaron no hubo ningún tipo de objeción. No, aparte, este año, por ahí, año a año que uno va pasando, lo va viendo que la cooperativa está mejor afianzada, que tiene un mejor criterio, una mejor vista hacia afuera, hacia el asociado, cuando salimos a buscar los delegados, en poquitos minutos, poquitas horas, los juntamos a todo eso para nosotros, ya nos dio un espaldarazo enorme, si por ahí cuando uno va a hablarles para integrar el consejo, por ahí hay muchos que tienen un acta dentro de las instituciones, dentro de la municipalidad, dentro de los clubes, por ahí, no es que te dicen que no, sino que te dicen, si encontrás a alguien más acorde, con más tiempo para trabajar por la cooperativa, bienvenido sea, si no, yo voy y conformo parte del consejo. Eso también es importante, no solo los cuatro que ingresaron nos han dicho que sí, si no, quedaron bastantes delegados más que hubieran querido participar también dentro del consejo. Bueno, hubo, ha salido, creo que también te acompaña allí, Rafael Capello, el gerente, Diego, y Ricardo, porque se dio a conocer en estos días también la posibilidad, en realidad no posibilidad, sino que va a haber cambios en el tema de la segmentación tarifaria de energía, sobre todo, hablemos de energía, pero bueno, también se habla en este caso de gas, pero en el tema de energía va a haber algunos cambios en la segmentación, por lo menos que se autorizó desde el Ministerio de Economía de la Nación y me gustaría consultarlo a Rafael para ver qué novedades hay y qué ha llegado oficialmente sobre este cambio que habría, principalmente en uno de los segmentos que me parece que es el N1, ¿no? Antes que nada, bueno, buen mediodía, Rafael, bienvenido a C1 Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, Hernán. Decía esto del cambio que puede haber en el tema de la segmentación, que es lo que se viene publicando, ¿no? Sí. Bueno, primero, buenos días también, Omar. Buenas tardes. Buenas días. Mejor dicho. Fue bastante movido el día hoy, con respecto, sí, a todo lo tarifario. Justo ayer, bueno, comentaba con Ricardo, estuvimos hablando, bueno, me estuve haciendo unos llamados a la Federación, por ahí, de acuerdo a las noticias que fueron anunciadas por el Ministro Massa, con respecto a lo que era la quita de subsidios, ¿sí? Que sí, en principio estaría afectando, de acuerdo a la información, todavía formalmente no nos ha llegado nada desde el ente regulador en lo que respecta a los incrementos, ¿sí? Pero ya se anticipa, como ya se venía viendo hace un tiempo, que, bueno, la categoría N1 residencial estaría siendo afectada en aproximadamente casi 12 o 13 pesos por kilowatt más, ¿sí? Obviamente, esto lleva, y como digo, a que todos los usuarios hagan lo que es la declaración jurada, que es lo que hace tiempo ya veníamos pidiendo, para no tener un incremento muy grande lo que es la factura de energía, ¿no? Que va a venir a partir del mes de mayo, los consumos del mes de mayo y en adelante. Por consiguiente, sí, es de preocuparse porque, bueno, obviamente también, este, desde aquí administrativamente, bueno, a nivel consejo y también los usuarios, ¿no? Porque, bueno, estos son, este, las van a ser facturas seguramente, este, más abultadas que, bueno, este, van a llevar y con, está sumado a todo lo que es la cuestión económica que hoy está viviendo, este, nuestro país. Y, bueno, es algo más que se suba también a la economía de una casa, que, bueno, son, este, llevar adelante estos incrementos. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto, volvamos hacia atrás, para refrescar la memoria de la gente. Primero decir que la segmentación establecía tres categorías, N1, 2 y 3. Estamos hablando aquí de la N1, que era para aquellas personas, digamos, de mayores ingresos. Sería bueno, Rafael, repasar de qué contemplaba, digamos, cuántas canastas básicas y, bueno, sobre todo, principalmente, también, como decía... Sí, la catasta, sí, la... No, comentame, no, pero decía, decía esto, principalmente, pensando que también hubo mucha gente que no se molestó hacerlo directamente, y a lo mejor no está, no pertenece a esa categoría. Sí, la categoría N1, que hoy aproximadamente estamos en el 30 y 40%, contiembran usuarios que tienen a tres canastas básicas y media, según lo que indica el INDEC, que más o menos hoy, a modo referencial, estamos hablando de arriba de 670 mil pesos en un ingreso, que es bastante. Y, bueno, tiene otra serie de condiciones, como embarcaciones de placer, determinados modelos de auto, que, bueno, obviamente, si uno iría a la realidad, yo no, por ahí es difícil, este, yo no creo que esté en ese porcentaje, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucha gente que ha caído en esa categorización como N1, de acuerdo a que no ha hecho la segmentación o no ha hecho la declaración jurada correspondiente, y los ha llevado a que lo han, de algún modo, encuadrado dentro de la categoría N1. Sí, la categoría N2, que son los ingresos bajos, sí, son los tarifas sociales, jubilados, que generalmente esos no pasan los 200 mil pesos, son para abajo. Y después sí tenés las categorías N3, que son ingresos medios, que son hasta los 600 mil pesos, que es donde está la mayoría, que están dentro, encuadrados ahí. Pero sí, Hernán, ha sido un problema, yo creo, el problema que se ha generado es la falta de la declaración jurada, hay mucha gente que no la ha realizado por distintos motivos, y eso lleva hoy a una preocupación, inclusive para el mismo ministro Massa, él estipulaba que a nivel país estaba en un 10% más o menos lo que estimaban que iban a estar dentro de la N1, pero bueno, ahí se topa que era alrededor del 30% o 40% de los usuarios, justamente en muchos de los casos, por las declaraciones juradas, no realizadas. Bien, ahora este cambio de subsidios también, corregime si no es así, tengo entendido porque se establecía también una cierta cantidad de kilovatts de consumo por mes, que me parece que era hasta 400 kilovatts, corregime si no es así, que era con el subsidio. Los que tenían subsidio, por ejemplo, ya sea la N2 o N3, en la N3, 40% de subsidios, o llegaba hasta ahí, ¿no? Exacto. Consumían 400 kilovatts, estaban subsidiados. Ahora, si consumen 401 en adelante, esto, digamos, del cambio de la N1 también, repercutiría, y digamos, sería tarifa plena, y ahí el incremento estaría con esa cantidad de pesos que decís vos por kilovatts. Exactamente. A partir de los 400 kilovatts de la N3, ahí ya estarían tomados ya como si fueran, a partir del 401 en adelante, como si estuvieran en la categoría 1, de mayoría, efectivamente. Por eso pueden ver también un cierto impacto en la factura de ese segmento si consumen más de 400 kilovatts. Exacto, exacto. Yo creo que, bueno, la tendencia, bueno, se viene dando esto, hermano, el impacto ahora es fuerte porque obviamente iba a ser un poco, lo estaban de algún modo desmenuzando. Gradual. Hasta llegar a la tarifa completa, pero bueno, se llegó un momento que ahora por algún tipo de política han decidido, bueno, ir directamente, o sea, hay dos factores, el precio de la suba de energía en el periodo estacional ha subido, y sumado a eso tenés la quita de subsidio, o sea que es un combo importante que va a impactar, obviamente, en el usuario N1 residencial, que es lo que tiene previsto. No así para las otras categorías, por lo que tengo entendido, no van a ser tan afectadas como si lo va a hacer la N1 residencial. Bueno, todavía decías que no llegó nada oficialmente, cuando llegue algo oficial también seguramente la cooperativa verá de cómo va a proceder, ¿no? Exactamente, sí, por el momento pusimos gente a disposición para que la gente en lo que podamos ayudar aquí en la cooperativa con respecto a las declaraciones juradas o alguna duda. Nosotros aquí, bueno, lo que hacemos somos ayudar en el trámite, ayudar al usuario para que, bueno, pueda aclarar su situación, y bueno, los que quieren hacer esta declaración jurada y no tienen a lo mejor los medios o necesitan sacarse alguna duda, bueno, los chicos están aquí para ayudarlos, estamos todos. Hoy hemos recibido varias consultas, todavía hay gente que no la ha podido realizar, así que, bueno, estamos a disposición. Bueno, perfecto, entonces. Así que se pueden acercar al centro de atención o consultar telefónicamente para ver cómo pueden hacer y, bueno, aquí se volverá. En realidad nunca se dejó, en este caso, Rafael, de hacer el tema de la ayuda para las declaraciones juradas, pero bueno, hay gente que como que se olvidó, lo dejó de lado, pero bueno, ahora puede seguir retomándolo, la cooperativa va a seguir colaborando en eso. Exactamente, así es. Bien. Bueno, les agradecemos, por supuesto, y bueno, Ricardo, nuevamente las felicitaciones y como anticipaba, obviamente redoblar el esfuerzo, ¿no?, por esta responsabilidad que le han otorgado de ser otra vez el Presidente. Exacto, a ver, es un tema que a mí me gusta mucho, trabajar y trabajar con las instituciones y que también me gusta trabajar mucho e integrarme con todo el personal y con toda la gente que está a disposición de trabajar por la cooperativa, con el canal, con las instituciones, con los clubes, con la policía. Hemos logrado que el Consejo tenga esa idea de trabajo y para este año, bueno, redoblar ese esfuerzo, más allá de que sabemos que venimos ya con esa propuesta de ese año, pero bueno, seguir confiando y que el asociado confíe en la buena administración de la cooperativa, lo demuestran los balances, los balances son positivos en un momento de inflación como hemos tenido estos últimos años, el último particular 2022, ha sido un año que hemos trabajado mucho en cuanto a eso para que el número sea positivo, para que sea una cooperativa, para que este año 2023 pueda seguir trabajando confiablemente con los proveedores y con los proveedores locales y con los proveedores de todo el país, más los extranjeros. Redoblar la apuesta, como decía anteriormente, y convidarlos a que ustedes como canal, a todos los chicos, a que sigamos con la misma senda, que es lo fundamental para el progreso de la cooperativa y para que los asociados se vean beneficiados en los servicios también. Gracias Ricardo, lo dejamos a Diego entonces para el cierre, así, muchas gracias. Hasta luego. Por favor, tengan buen día, buen día a toda la audiencia. Diego, quedás para el cierre entonces, así. Gracias Rafael, también, bueno, así entonces teníamos las primeras palabras de Ricardo en su nueva sesión, ahora sí oficialmente en un periodo más como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Verdad y Salud. Excelente Diego, gracias, nos encontramos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahí estaba Diego Domínguez en nuestro móvil desde la sala del Consejo, bueno, con Ricardo Steter, el presidente, y Rafael Capello, el gerente. Queríamos consultarlo desde el tema porque hemos visto que se ha publicado en todos los medios y queríamos consultar si oficialmente a través de la Federación, por supuesto de cooperativas, que aglutina en este caso cooperativas eléctricas, y desde el gobierno provincial o desde el ente, que es el ERSEP, había llegado a algo. Bueno, oficialmente todavía no. Bueno, suele pasar esto, ¿no? Sí, suele pasar esto de que termina, primero vienen los anuncios y después, con el tiempito recién llegan, las aplicaciones a esos anuncios. No se publica en el boletín oficial, digamos, no es oficial. Un poco desprolijo, pero bueno. No, lo que pasa es que aquí lo que me parece se rescata y lo que intenta es Sergio Massa y el gobierno nacional, es lo que decía el gerente Rafael Capello, es que aquellas personas que no le dieron artículo, no se interesaron o no sabían cómo hacerlo en algunos lugares. Aquí todavía le daban la posibilidad de que se acerque y le hacían el trámite en la cooperativa, o en la municipalidad en algún momento también, pero hay otros lugares que no. Entonces, no se interesaron, no les importó o simplemente no sabían cómo hacerlo, no lo hicieron. Entonces, no tenemos un 30% de la población que tiene ese ingreso de 3 canastas y media básica, que son 670.000 pesos. Si tenemos casi un 50% de pobreza, imposible que tengamos un 30% de riqueza. Pero, definitivamente, lo que buscan entonces es que, a ver, se ordene esto y que se acojan a esta segmentación como para, bueno, ver en qué segmento están y realmente que impacte en los que más tienen, ¿no? Exactamente. Pero bueno, habrá que ver. Tenemos el momento del deporte.